Música Hace algunas semanas, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Maipú, Cristian Vitori, presentó una serie de propuestas para solucionar la falta de médicos en la atención primaria de salud, lo que ha repercutido en el transcurso de los días, ya que luego de reunirse con el Colegio Médico y llegar a una serie de acuerdos, esta vez las conversaciones llegaron hasta el Ministerio de Salud. En el lugar, la ministra de la cartera, Elia Molina, recibió a Vitori, quien fue acompañado del presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, Confusam. Nos hemos propuesto regularizar estos 1.700 médicos de la atención primaria de salud a través de un estudio que va a hacer el Ministerio durante esta semana para generar una situación de carácter excepcional por la alerta, un plan de capacitación de UNACOM que busca como horizonte, junio del año 2015, tener regularizado a estos 1.700 médicos. Hemos pedido también a la ministra, y también esto está de acuerdo también la Confusam, que es también pedirle permanencia en el sistema. No sacamos nada solo con regularizar a los médicos, sino que también es exigible como condición una permanencia en el sistema de atención primaria. Hay más de 1.000 médicos que trabajan en salud municipal, a los que se agregan otros 600 que trabajan en hospitales que no tienen el UNACOM. Es decir, no han rendido la exigencia legal y supuestamente no podrían trabajar si se aplicara en estricto rigor la ley vigente. Y por ende le planteamos con mucha fuerza al Ministerio, por ambas partes, la necesidad de resolver este tema de la UNACOM generando un periodo que permita trabajar y posteriormente estos médicos rendirle a la UNACOM, que debiera ser, por supuesto, y también coincidimos en aquello, exigible para todo el mundo, porque no corresponde que la UNACOM sea solamente exigible para profesionales que trabajan en el ámbito público y no lo sea para médicos que vayan a trabajar a clínicas privadas o en los centros médicos o en sus consultas particulares. Ambos fueron enfáticos en señalar que falta trabajo por realizar, pero que las conversaciones van en buen camino, ya que se ha puesto en el centro de la discusión a los pacientes de todo Chile. La ministra de Salud, por su parte, declinó a hacer declaraciones luego de la reunión. ¡Gracias! ¡Gracias!